Para mí, lo más penetrante de una coral de voces no es el sonido, sino la respiración que crean juntos. Así que cuando estoy dirigiendo y me coloco frente a ellos, ese primer... ¡Ah! Esa primera bocanada de 150 personas a la vez... ¡Es mágica! Es de alguna forma la sensación de una intención compartida, que todo el mundo en la habitación tiene la misma idea y la misma pasión en el mismo momento. Es... para mí lo es todo. ¿Qué tal si tu voz se libera? Rejoice! ¿Qué tal si tu voz se libera? ¡Es mágica! ¡Ah! 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 Siempre me fascinó la idea de averiguar cuánta gente podía cantar a la vez. Así que preparé alguna pieza para 200 o 300 cantantes, 400 cantantes. Me encanta cuando estoy en un partido de fútbol y 50.000 personas están cantando la misma canción. Ese sonido. Ese sonido. Hace cinco años vi un vídeo en YouTube de una chica joven que había subido un vídeo especialmente para mí. Hola, señor Eric Whittaker. Mi nombre es Bretland Lossi y este es un vídeo que me gustaría hacer para ti. Decía hola, señor Whittaker y cantaba la voz de soprano para una pieza de coro que yo había escrito, que se llama Sleep. Lo envió como un mensaje electrónico en una botella, esperando que me llegara, y lo hizo. Verla cantar hizo que me llegara la pureza de su voz y su mensaje, pero también pensé que sí podía hacer que la gente cantara con su voz. Soprano, alto, tenor y bajo, donde sea que estuvieran en el mundo. Si subieran sus vídeos a YouTube, mientras todos cantan con el mismo tono y la misma velocidad, podemos reproducir todos los vídeos a la vez y puedes crear un coro increíble. Posiblemente podrías tener a gente de todas partes creando este coro online, este coro virtual. El primer obstáculo es, ¿cómo haces que todos vayan a la misma velocidad? Se me ocurrió la idea de ofrecer la partitura de forma gratuita. La gente acudía a mi página web para descargarla y poder leerla. Luego hice una pista de director en la que me grababa a mí mismo dirigiendo la pieza, pero en completo silencio. No hay volumen, porque me estoy imaginando el coro. La gente se sentaba sola frente a su ordenador, viendo cómo les dirigía, intentando seguir lo mejor que podían, solo cantando su parte, completamente solos, y luego subían los vídeos a YouTube. Cuando la edición de la primera pieza llegó, nos quedamos paralizados. Hay dos cosas que encuentro bellísimas. Una es que puedes ver esta imagen íntima de la vida de alguien. A veces puedes ver sus cocinas tras ellos, sus garajes o sus residencias, y son solo ellos. Lo segundo es este momento que ocurre en todos y cada uno de los vídeos, y no sé cuántos miles de ellos he visto. Cuando se preparan para cantar, puedes ver que llevan una máscara. Están felices, pero un poco nerviosos. Se están concentrando. Y en el momento en el que empiezan a cantar, todo desaparece y se convierten en la esencia de ellos mismos. Estamos limitados por la tecnología que usamos ahora mismo. Así que lo que hacemos habitualmente es escuchar a todos los cantantes. Y el último coro tenía 8.400 cantantes. Imagina cuánta gente conlleva solo escuchar a los cantantes y seleccionamos lo que denominamos el coro de honor, que son las mejores 200 o 300 voces, que pasan a ser la base del sonido. Y con esas voces lo que hacemos es separarlas entre ellas para que lleguen al oído lejos, hacia la derecha y la izquierda. Después, muy lentamente, vamos introduciendo al resto de cantantes hasta que tenemos esta maravillosa mezcla. Estoy fascinado con el uso de la tecnología en el arte. Acabo de terminar una pieza llamada Deep Feel, que usa una orquesta real en un escenario que durante 20 minutos representan un lento clímax gradual que eventualmente baja. Me giro a la audiencia, hago una señal, y en la audiencia todo el mundo previamente se ha descargado una para sus teléfonos que pulsan a la vez. Y de cada uno de los teléfonos aparece este sonido electrónico de ambiente que llena la sala con todos los altavoces. Los teléfonos se transforman en altavoces a la vez que hay un coro en vivo cantando con ellos, además de la música. Así que se crea este bello espacio líquido. La tecnología es algo más que una herramienta, es realmente una extensión de quiénes somos y qué queremos hacer. Y no creo que ahora mismo exista nada, por pequeño que sea, que no se centre en la tecnología. Todo el empuje, la intención, el dinero y el poder están metidos en la tecnología móvil y en conectarnos los unos con los otros. Constantemente estoy buscando formas de quitar la parte tecnológica y usarla orgánicamente para crear estas conexiones, pero que finalmente sean conexiones que nos devuelvan esa experiencia humana. Encontrar a alguien al otro lado de la habitación, conectar con ellos y... y estar vivos.